Como verás, es una zona bastante complicada porque, bueno, el municipio está muy ausente, bueno, no arregla las calles, acá no corre el agua cuando llueve, se estanca toda la zanja, no se desborda todo, tenemos mucha contaminación, la luz también es un tema, como ven están todos los puestes caídos, eso fue a consecuencia de la tormenta que hubo. Y en particular hay algunos casos específicos en los que se han mojado las casas, se han mojado muchas cosas de su casa y hay muchos que han perdido sus cosas de la casa también. Y acá hay de todas las edades, hay personas grandes con problemas de salud, acá tenemos un vecino que tiene la señora con internación domiciliaria que depende de oxígeno, se le llovió todo, se le mojó toda la casa, tenemos allá al fondo una abuela con cáncer de garganta también, que la pasó muy mal y después, bueno, hay muchos niños, hay muchos bebés, personas con problemas de salud, hay de todo un poco. Muy horrible por el viento y la lluvia, gracias a Dios el agua no se me entró porque estamos bastante prevenidos. Por lo menos ahí en esa veredita hicimos por la parte de adentro un murito para que no se nos entre el agua, porque por allí entra derecho hacia adentro. El agua que corre acá, toda pasa para allá. Y sí, casi siempre cuando se forman tormentas me da mucho miedo. No, cuando llueve no entra nada acá, no, 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 ni cuando no llueve, no entra ambulancia, el patrullero muy raro que aparece, sí, y los remises llegan hasta 6.13 y ahí queda, ya no entra. Acá vienen cuadrillas a limpiar que son los municipales, pero cuando no llueve, después, así cuando hay temporal no viene nadie, no, ni el delegado, ni el intendente, ni ninguno. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.